Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Resident Evil 2 Red Board Un juego que está desarrollado por Invader Games, esto es una alfa, la alfa 1.5.0 Es un estudio italiano que le ha hecho el juego, bueno le ha hecho un remake del juego Es un estudio pequeñito y nos ha creado este gran juego, este remake Voy a quitar el ratón de en medio Y bueno, lo podéis descargar, ocupa 180 MB, no dura mucho, pero está muy bien para revivir eso de aquella época con este gran juego Y ahora lo tenemos en 3D, tenemos la cámara 3D en HD Sí, tiene que estar en HD, no estoy muy seguro, pero seguramente esté en HD, en alta definición El juego contiene dos cámaras, las de tercera persona, ¿hay tercera persona? Sí Tercera persona la cámara, detrás del personaje, como en el Resident Evil 4 y Resident Evil 5 y el 6 Y luego tiene la cámara de toda la vida, la del Resident Evil 1, Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Y el Code Verónica también, sí Vale, así que sin más preámbulo, vamos a darle caña a esto A ver, esto va con el... aquí está Bueno, problemas, problemillas, muchos problemas tiene el juego, ¿no? Yo voy a jugarlo con mando, así puede configurar el mando Y también, ¿qué problemas tenemos? El problema del audio Como veis, si yo toco aquí, está súper alto Así que intentaré hablar cuando pueda, porque mirad el alto que está... Y el audio no podemos tocarlo, aquí lo tenéis, no puedo cambiarlo No hay manera, ningún botón me responde En cambio aquí sí, en Video Setting A ver cómo lo tenemos Vamos a ponerlo en Apple, Hit y Hit A tope todo, a tope los gráficos, hombre ¿Qué tenemos por aquí? Vale, lo voy a quedar así Vale, así se queda Pues sin más preámbulo vamos a ver este pedazo de juego Yo lo estoy jugando un poquito Resident Evil 2 Resident Evil 2 Vamos allá, gente Vamos a disfrutarlo Esto va dedicado a todos los... A toda la gente que le encanta Resident Evil Me voy a quitar de aquí, ¿por qué? Corre, corre Como veis es una pasada, ¿eh? Jugar a este juego así No voy a gastar mucha munición con estos Bueno, para enseñaroslos y eso sí Mirad este Toma Los zombies la verdad es que están muy muy bien hechos Va a ser una alfa Y un estudio pequeñito que la ha hecho ¿Otro más? Toma Mirad el zombie Bueno, más adelante lo veremos Un poquito más adelante Como veis el inventario, bueno, el inventario El inventario tiene poco No te arrimes Bueno, el zombie pasa de mí Ah, no, ahora me ha agarrado Tenemos la... Arriba a la derecha Tenemos la... La sangre El arma La munición Que me queda una bala Caraca Y tenemos la... Muere Ahí está Hombre Bueno, mirad los escenarios Y cambiamos de cámara aquí Tenemos la otra cámara también Eh, mola, eh Este juego quiero que lo juguéis Todos vosotros Os dejaré un link del Facebook De esta gente De un estudio italiano Os metéis en Facebook En la página que os voy a dejar en descripción Y bajáis para abajo Bastante Bajáis Y veréis la descarga de la alfa Voy a matar a este también, hombre Por placer Y sobre todo No se puede hacer sangrientos el mundo Pero Muérete, bicho Muere Bueno, el madero Si está duro Está, hombre Que no quiero gastar más munición contigo Tío Que me quedan 15 balas Pero Bueno Como veis El juego tiene muchos fallos ¿Eh? Porque este hombre A tardar en morirse Lo que no hay escrito Aquí tenemos la cámara Que podemos cambiarla Y entramos aquí En la armería Y nos encontramos Con nuestro gran amigo Aquí le tenéis Que no sé como que tiene tanta luz Ah, claro Tiene tanta luz por la linterna Que le estamos enfocando con ella Por eso tiene tanta luz Y voy a decir ¿Qué le pasa a este hombre? Y bueno, el juego no está completo, ¿eh? Me parece que está el juego Hasta que llegamos Al bicho este De la lengua Que no me acuerdo cómo se llama Al primer bicho que te sale En la comisaría con la lengua Hasta ahí ya está ¿Por qué se arrima tanto a mí este hombre? No te rimes tanto, ¿eh? Majete Vale, ya estamos Venga, vámonos A ver la cámara Voy a poner la otra Que mola más Bueno, aquí tenemos munición A ver si sé cómo cogerla Ah, la he cogido Vale, vale, vale La he cogido Porque antes estaba jugando Con el teclado Y con el teclado No me enteraba de nada Hace algo por aquí Vamos a robarle Todo lo que tenga este hombre Tiene nada, tío Nada Vámonos Vámonos El mod Te quiero ver jugar, ¿eh? Que son 180 megas Bueno, no vamos a entrar ahí dentro de la comisaría Porque la han atacado Al pobrecito Y aquí tenemos a estos sinvergüenzas ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Un desaparecido, colega Bueno, el juego está lleno de fallos, ¿eh? A ver Que me quedo pillado Es un alfa, ¿eh, gente? O sea que No le pilláis más Abre Ahora no se abre, tío Madre mía Pues sí tiene fallos, ¿eh? A ver aquí No hay nada Pues nada Esa puerta se debería haber abierto Pero Hostia, pues Entonces, ¿cómo paso yo por ahí, tío? A ver Que se queda pillado, ¿eh? Se queda, se queda Vamos despacito Porque Puedo pasar Hostia, pues nosotros tenemos que continuar por ahí Ahí se da la vuelta ¿Dónde están los zombies que había aquí, tío? Que antes estaban jugando Y estaban aquí Sanidos No quieren jugar al baloncesto Ni conmigo Bueno, pues primer fallo, ¿eh? Vaya por Dios Me tiene que salir justo cuando estoy grabando Bueno, las cajitas, tío Suelta Bueno, vamos a meternos aquí otra vez Aquí habrá zombies Aquí están los zombies Que voy a pasar de ellos Hostia, munición ahí Bueno, aquí podemos ver los zombies Que aquí no me cogían Mira, qué guapos Bueno, los zombies están bien hechos, ¿eh? La verdad es que sí Y los escenarios Pues bueno, aquí está un poquito cutre La armería, pero Mira los zombies Como ver en la boca Comida Cerebro Toma ¿Qué ha pasado? Fantasma Me he teletransportado Bueno Por eso los juegos están llenos de fallos Gente No le vamos a pedir mucho, ¿eh? Es una alfa Y a esta gente Pues se lo curra bastante Sin tener presupuesto Apenas Mira, ahora sí están los zombies ahí dentro Ahora sí, tío Joder Bueno, pues yo tengo que pasar por ahí Así que Como veis la cámara Podemos cambiarla Podemos verlo en modo clásico ¿No salen los zombies? ¿Por qué me enfoca? Voy a cambiar la cámara Porque Hace la vuelta, anda Hace la vuelta Eh Quería salir a jugar un partidito Coño, que me ha cogido Me cago en la puta Quita Bicho Tira por ahí Pues nada No lo vamos a tener que cargar así, ¿eh? No quería Gastar munición Pero bueno Vamos a meter a estos putos Un sangriento Ahí, hombre Una munición Que me quedan 30 balas Y espero que se abra la puerta Al matarlos, tío Porque ¿Dónde te se ha quedado aquí bailando? Toma Te has quedado pillado ahí Pero te tienes que morir, amigo No puedo, tío A madre que los parió Tío, pues yo antes Llego hasta la comisaría, ¿eh? Pero si no se me abre esta puerta No voy a poder hacer nada, ¿eh? Bueno, tío Que se queda pillado, ¿eh? Se queda pilladísimo Oigan Abre la puerta, por favor Oigan Ábrame Puto Mierdoso Que no le doy Ahora Ven para acá, ven Toma Patillas Abre la boca Que tengo plomo para ti Ahí ¿Qué botón? No sé No sé Bueno Pues me parece a mí que Voy a tener que dejarlo aquí Porque si esto no se me abre Aquí sale la furgoneta Que aquí en teoría debería haber algo Pero No hay nada ¿Se va a abrir toda la puerta? Joder Qué pesados, tío Ah La ilumine Vamos a ver Al interno La verdad es que está bastante guapo, ¿eh? ¿Qué haces? Entra Bicho del mal A ver Vamos a cambiar la cámara A ver si esto Venga, vámonos otra vez A ver si se carga bien Y podemos continuar, tío No No, está cerrada la puerta, tío Se ha quedado bubeado Sí, sí, sí Se ha quedado bubeado, tío Vaya putada Pues nada Lo que haré es hacer un cortecito Y cuando se solucione esto Volver Porque Menuda putada, gente Joder Pues nada Voy a hacer un corte Y cuando tenga solución a este problemilla Volvemos Vale, gente Ya está solucionado el problemilla Vamos a tener que esquivar a estos Los voy a esquivar Los voy a esquivar Bueno, quiero gastar munición Porque la munición está muy cara en este juego, ¿eh? Por fin Se ha abierto Se ha abierto la puerta Ya sabéis, está lleno de bug El juego Lógico Y comprensible Como veis ahora no gasta ni una bala Disparando a esos bichos del mal No he gastado ni una balita Vamos a bajar por aquí No tenemos mapa No tenemos nada, ¿eh? Ust, lo que tenemos es un zombie aquí Quita, bicho Cuatro balitas Vale Con cuatro balas mueren Ahora estamos a esquivarlos Ostia Ojo Tres Abre la puerta Abre, abre, abre Abre la verja A este le podemos matar, ¿no? A este pobrecito No, vamos a pasar de ellos Porque no quiero gastar munición Ostia, ahora no me acuerdo por dónde era Era por esta puerta No, 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 no Era por aquí, no Ostia Me cago en la leche Suelta, bicho Suelta Coño Quita, madero de mierda ¿Por dónde era? Ostia Ah, era por el autobús, tío Por el autobús Me cago en Todo lo que se menea Ya en el autobús sí que había uno, ¿eh? Dentro del autobús sube Mira la Bellón, sí Ahí tenemos a Bellón, sí No se ve nada Pero bueno Ahí está Bellón, sí Vale Bueno, aquí es que recuerde Salía uno, ¿eh? Estaba en el suelo Ahí arrastrándose Pero por lo visto Aquí no está Así que Nos vamos Vamos, el mon Que tienes que jugarlo, ¿eh? Tienes que jugarlo Madre mía La que hay aquí, Lía Vámonos a la comisaría directamente Pasamos de esta gentuza Pasamos de ellos Bueno, por ahí abajo no se puede ir Así que nos vamos a ir por aquí Aquí vamos a pisar el huerto Y vamos a entrar a la comisaría, sí Directamente Que la comisaría está aquí detrás Madre mía, ¿cómo estoy? Aquí está la comisaría Vámonos La comisaría, sí Fallo de carga Pero Vamos a ver la cámara Hostia, ¿veis? Aquí la cámara ha fallado Sí Me está fallando la cámara O sea que no voy a poder No voy a poder cambiar la cámara ¿De aquí? ¿Dice algo? No Me parece que tenemos que ir por aquí Mirad la puerta, que está abierta Aquí dentro no No, no, no ha estado Así que todo esto A ver, aquí Aquí no había nada A ver, tenemos inventario Ahora, ahora me parece que sí Se activa el inventario A ver, mapa Mapa, no tenemos mapa No sé por qué suena ese ruido Exim, file Y ahí tenemos a Leon La foto de Leon ¿Cómo quito el mapa? Aquí, ¿no? Vale, Exim Qué pena la cámara, tío Me falla la cámara Y ahora funciona el cuchillo, gente Ahora sí tenemos cuchillo Dale, Leon Dale ¿Puedes quitar? El cuchillo ¿Cómo leche se quita? Ahora Y la pistola Madre mía Ahora Joder, tío Tiene muchos fallos Hostia Mirad si hay sangre aquí No puedo verlo Con la otra cámara Hostia Ahí está nuestro gran amigo Esos tentáculos, tío Mírale El hijo de su madre Es que no puedo apuntar Hacia abajo, tío Quita Quita Quita, bicho Hostia, que me funde Que me funde Que me funde Niña tuya no de sangre, colega No veo ¿Dónde está? Ahí está Puto cabrón No sé ni la munición que tengo Porque ahora no me lo marca Ven Ven, amigo Ven No, no puedo cambiar la cámara, tío Qué putada, colega Vamos a ir a la carrera A ver Vamos, vamos Madre mía Qué saltitos pega No Me jodió Bueno, gente Pues nada Vamos a quedar aquí este vídeo Que es un vídeo de 13 minutillos Este Resident Evil Que aquí lo tenéis para probarlo todo vosotros Y jugarlo Así que Ya sabéis Probarlo Echarlo una media horita Por ahí, 15 minutos Media horita Y poco más Así que, gente Muchísimas gracias a todos por estar viendo mis vídeos Por compartirlo, por favor Dadle un like si os ha gustado Dejadme en comentarios si lo vais a jugar o no Para verlo en vuestro canal Que seguro que lo hacéis mil veces mejor que yo Porque yo soy un patán Ya lo habéis visto El juego es una alfa, ya lo sabéis Y tiene muchísimos problemas Todavía O sea que Tiene muchos errores Pero bueno En descripción os voy a dejar el Facebook De la página Del estudio Invader Games Que es italiano Un estudio muy pequeñito Italiano Que se ha gastado sus dineros En hacernos este juego Este remake Este Resident Evil 2 Reborn Así que, gente Poco más Un saludo Y muchas gracias a todos Adiós 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 Adiós